Para arrancar ya tenemos listas las mejores noticias de corte policiaco. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. En redes sociales la hija de una mujer de 40 años denunció que fue víctima de un intento de abuso por parte de un taxista. Un taxista intentó secuestrar y violar a mi mamá cuando iba a su trabajo. Lamentablemente ella no vio las placas porque estaba oscuro, relató Marta Rodríguez a través de sus redes sociales, quien hizo un llamado de alerta a las mujeres que se ven la necesidad de usar este tipo de transporte. En la publicación se detalla que los hechos ocurrieron el pasado martes en la entrada de la colonia Valencia alrededor de las 5 de la mañana, cuando la mujer de 40 años abordó el taxi para alcanzar el camión que la llevaría a la fábrica donde labora. Desde el principio me preguntó si se me había pasado el transporte, a lo cual contesté que sí. Le pedí que me bajara en la siguiente plaza, pero él siguió y continuó preguntando cosas como si me había desvelado, si había valido la pena, entre otras. En la conversación la afectada advierte que al ver cómo el camión de transporte de personal se alejaba, pidió al taxista cambiar de ruta hacia el boulevard Vitalecio Robles. Sin embargo, ante la insistencia del conductor por conocer asuntos personales, solicitó que detuviera la marcha. El tipo no se detuvo y me dijo, yo te llevo, no te voy a cobrar, a lo cual me negué. De pronto el tipo se detuvo y se volteó hacia mí y empezó a querer pasarse hacia atrás. Yo manoteándole aventé el dinero y me agarró del cabello y me jaló hacia él. No encontraba la manija para abrir y de repente no supe cómo, pero la abrí y con mi peso caí de espaldas y el tipo huyó, explicó la víctima de 40 años. En el relato, la mujer advierte que no tuvo más remedio que solicitar un auto a través de una aplicación para poder llegar a su trabajo, donde se percató de lesiones en su muñeca derecha y un golpe en la cadera. Además, la hija de la denunciante advirtió que el hombre que intentó violar a su mamá cuenta con características físicas de un hombre de 40 años aproximadamente, con barba, moreno, estatura media y delgado. Edición de Esteban Valdés para Telezócalo, Teresa Quirós. ¡Gracias! ¡Gracias!